Es el marco musical, los safaris del Tipaki Tipaki ¡Y lo que tanto esperaba el pueblo! ¡Y lo que tanto esperaban las chicas! ¡Rolando Montes! ¡Príncipe Tampino! ¡Para cantarnos! ¡Para arreglar corazones! Dame dos cervezas, cantinero, quiero emborracharte para olvidar Dame dos cervezas, cantinero, quiero emborracharte para olvidar No puedo olvidarte, no puedo, cada licor que me vuelve muerto Porque Dios mío, lo sigo en paz, porque yo no puedo olvidarte No sufras, príncipe Pronto olvidarás ese mal amor Una cervecita, cantinero Para mi amigo Rolando ¡Salud, salud! Dame dos cervezas, cantinero, quiero emborracharme para olvidar Dame dos cervezas, cantinero, quiero emborracharme para olvidar No puedo olvidarte, no puedo, cada licor que me vuelve muerto Porque Dios mío, lo sigo en paz, porque yo no puedo olvidarlo ¡Vamos! ¡Otlazo León de Hawaii! ¡A bailar los carnavales! ¡Una vueltita, yo otra vueltita! ¡Eso! ¡Así se baila carnavales! ¡Eso! ¡Sigue que sigue, sigue que sigue bailando y cantando Yo tomaré y yo brindaré Por tu amor, yo tomaré Se acabará Terminará Mi sufrimiento se acabará Y yo tomaré y yo brindaré Por tu amor, yo tomaré Se acabará Terminará Mi sufrimiento se acabará Para toda la linda gente de Ayacucho, Huerta, Guamaya, puro Perú Y así llegamos a Pichari Bailando, cantando, vamos príncipe, eso César Pacheco Saúñe y esposa, natividad de Quilca Como bailan carnavales, salta que salta así Salta que salta así, eso